199 gemas en la mejor skin de fan, por supuesto que sí! Y para quien se lo pregunte, esto puedes hacerlo en cuanto llegue la nueva temporada de Brawl Stars Porque hoy, en este vídeo, vas a descubrir qué sucederá porque hay noticias nuevas Ya que han mejorado a nuestro amigo Draco, al nuevo Brawl Pass legendario que llegará muy muy pronto Como siempre, una semana antes de que salga la temporada Que la temporada 27 con el nuevo Brawl Pass llega el 6 de junio Y Draco lo podremos comprar en acceso anticipado el 29 de mayo mi gente! Lo que estáis viendo aquí detrás es la cuenta de desarrollador Por lo cual, cuando llegue el 29 de mayo, tendremos a Draco disponible para comprarlo Y si no, por mi con crédito, estará disponible el 6 de mayo Bien, pues Draco ha sufrido varios cambios Siendo el Brawl Stars legendario que llegará en el mes de junio de 2024 a Brawl Stars Pues han decidido que se le sube el daño básico de 600 a 700 ¿Qué os parece lo primero que os he contado? Fíjate, fíjate la que lía con su guitarra Luego, su alcance de la punta de la guitarra de Draco se ha ampliado ligeramente ¿Qué quiere decir esto? Que ahora debería ser más fácil golpear con la punta de su arma Ahora dispara más lejos, por lo cual hace más daño Y esto es bastante, bastante chulo e importante Luego, por supuesto, tiene unos muy, muy buenos gaches A ser un Brawler legendario Y cositas con las cuales no estamos acostumbrados Como que se sube en su inflable dragón No es un dragón como tal Es literalmente un globo Un globo en forma de dragón Atentos que os lo voy a enseñar que la verdad que está bastante chulo Porque el tercer buff La tercera mejora que le han colocado Es que Draco recarga su munición un 50% más rápido Cuando invoca al dragón ¡Vamos! Es que mira cómo dispara el dragón Es que es una tremenda locura Es como una mini Amber Disparando en masa Completada con Ems Y fusionada con... ¿Con quién? Con Sandy La verdad es que me parece muy, muy tocho ¡Mira, mira, mira! ¡Qué lía! Por supuesto Esto tiene un tiempo que luego se te... ¡Wow! Se te... Se te baja del inflable, ¿no? Ahí se me ha bajado tal vez como habéis visto Y personalmente Son tres buffs muy, muy locos Uno de daño Otro de rango Y otro de munición Cuando utiliza la super Y bueno, esto parece bastante interesante, ¿verdad? Pues vas a flipar con lo que te voy a contar Porque hoy ha habido un mantenimiento sorpresa Y además han escuchado a la comunidad Y han colocado en la tienda Unas skins exclusivas de Goxila Poca bruma el nuevo brawler legendario Draco, ¿eh? Personalmente a mí me ha gustado mucho Y puede que sea el primer brawler que me compre en acceso anticipado Y por supuesto Usaré el código aniquilo para esa compra Muchas gracias a todos los que también lo hacéis ¡Seis los mejores! Vamos ahora con la noticia De los errores que han corrigido En este pequeño mantenimiento Se corrigió en los duelos amistosos Donde se podía invitar a un amigo Que se superponía con tu segunda elección de brawler Algo que ya no va a ocurrir Se corrigieron los efectos de sonido para todos los aspectos de Mechagoxila y Goxilabath Se corrigió el Super VFX para Dynamite y para Dark State Carl Y los aspectos clasificados, recoloreados Los aerosoles de Goxila, los pines de Goxila y los iconos de jugador Ahora están disponibles en el catálogo Por ejemplo, para los que ganaron Back Goxila En el evento del club Tienen dos mensajes Con un icono del jugador Que personalmente a mí No es que me guste mucho Y luego Bass Sprite Esto sí que me mola más Y ahora la sorpresa Que tiene que ver con La skin de Brock Ranger Puede que el evento de Goxila haya terminado Pero la unidad Super Ranger Brock Todavía está presente Para mantener la paz Por ahora Si te perdiste estos aspectos Durante el evento Verás un nuevo color de Super Ranger en la tienda Todos los días Así que a partir de ahora mismo Que los tenéis en la tienda Saldrán de la siguiente manera El primer día rojo Yo como ya tengo la roja En la tienda no me sale El segundo día Que es mañana Tendremos el azul El día 24 El amarillo El día 25 El rosa El rosa El que yo me voy a comprar Que no lo conseguí en los huevos En los huevos Solo conseguí El Brock Ranger rojo Que me gusta bastante Y el Brock Ranger azul Me faltaría El amarillo El rosa Y el negro Y como cuentan 5.000 blines O 149 gemas Por supuesto Yo me voy a comprar Las tres Con blines amigos Y el último El negro Sería el día 26 Que es cuando Cogemos Un vuelo Jess y yo Que nos vamos A las oficinas De Supercell amigos Madre mía La que vamos a liar allí Sígueme En mis redes sociales Para no perdértelo Y disfrutar con nosotros De un viaje Inédito Sinceramente Estas skins Del Brock Ranger rojo Por 5.000 blines Son una compra Que Anikilo Recomienda Eso sí Con 149 gemas Yo no la compraría Pero por 5.000 blines Amigos 5.000 blines Yo creo que esta skin Es brutal Por 5.000 blines Así que por favor Comenta Cuál es tu favorita La roja La azul La amarilla La rosa O la negra Y ahora Mi opinión Mientras Gano Una partida increíble En Balloon Brawl Con el Ranger Brock rojo Mi opinión Sobre Este personaje Draco Es un personaje Legendario Que han mejorado Le han bufeado Tres características Importantes Antes De su salida Normalmente En otras ocasiones Han nerfeado A Brawler Antes de su salida Pero que hayan mejorado Brawler Antes de su salida No me acuerdo De la última vez Que pasó esto Es bastante inusual Y mi experiencia Me dice Que claro Es un Brawler legendario Lo que quiere Brawl Star Es que la gente Esté muy contenta Al usar ese Brawler legendario Usar Draco Esto significa Que Le da buena vibra Jugar con ese Con ese Brawler Y esto pues Te levanta el ánimo Dice Contra El Brawler legendario Está muy fuerte Muy roto Es que tener en cuenta Que le han mejorado Tres cosas Daño Alcance Y munición Cuando se monta En su dragón Munición con la super O sea Es bastante heavy Todo lo que le han Activado Muy muy heavy ¿Qué te crees Que me iba a matar? Pues si Si me mata Si me mata Por favor Marca el golazo La portuaria libre Marca el golazo Pasa Será Spike Spike la tiene Y Falló Bueno Entonces Vosotros que pensáis Han mejorado a Draco Sobre todo Para que la gente Tenga Mejor Por lo cual Yo pienso Que han mejorado a Draco Sobre todo Para que la gente Tenga ahí Buena vibra Cuando lo juegue Lo desbloqueen Acceso anticipado Por lo cual Se produce Más Más ventas Y eso al final Pues se produce En felicidad también Para Para Brawl Star Y la empresa Porque claro Si el problema Es muy muy bueno Yo pienso Que la gente Lo va a comprar más Si es una caca Como Lili Que creo que no ha gustado No ha gustado mucho Empieza el momento Definitivo El mapa se abre Yolando por aquí Mi super La malgasta Mi colega FF por mi colega Vale Mato a Spike Amigos He dejado La portería limpísima La portería está limpísima Gato la super aquí Y golazo Toma victoria Bueno Dejadme en los comentarios Vuestra opinión Sobre esta mejora A un brawler legendario Que ni siquiera Ha salido Y que como he dicho Llegará en acceso Anticipado El 29 de mayo Y luego El 6 de junio Llegará con la nueva Temporada Y lo podré comprar Con crédito Totalmente gratis Por aquí tenemos Un premio Star épico Uy Imaginaros que me toca Un Spray de Draco También pasó En el pasado Te tocaba Spray Creo que de Chuck Antes de que saliera La verdad que hubo Hubo bastante controversia Con eso Así que bueno amigos Suscríbete para más Y a seguir disfrutando De Brawl Stars